Recibe beneficios por compartir la diversión de 31 Gifts. En cualquier momento, de cualquier manera, es siempre mejor hacer compras con tus amigas. Y con 8 productos exclusivos de Anfitriona esta temporada, hay más beneficios para elegir al organizar un party que califique. Convierte tus experiencias en recuerdos con un paquete Close to Home Deluxe Gallery Bundle personalizado que incluye 3 placas para fotos y 2 palabras en hierro. Nuestra bolsa tipo sobre Studio 31 Silhouette The Clutch la puedes usar de día o de noche y viene con una correa bandolera o para hombro exclusiva con detalle de cadena, y para añadir un poco más de versatilidad. Nuestro paquete de solapas Studio 31 Flat Bundle te permite elegir 3 solapas de entre más de 20 estampados diferentes para cambiar tu look durante toda la temporada. La bandeja Close to Home Round Tray está hecha de madera natural apta para alimentos. Es perfecta para servir platillos en cualquier ocasión especial. Si te encantan las manualidades, pintar, tejer, o si necesitas soluciones prácticas de almacenamiento, te encantará el nuevo Get Creative Crane. Te mantendrá organizada aún cuando estés fuera de casa. Las anfitriones pueden obtener nuestra billetera más popular All About The Benjamins que ahora viene con nuevos estampados o bordados. La bolsa Essential Carry All es perfecta para esos estilos de vida tareados, ya que cuenta con muchos bolsillos incluido uno térmico y un forro plástico de PVC que es fácil de limpiar. A todas nos encantan las sorpresas y no hay nada más divertido que nuestro Mystery Bundle. Siempre es una buena elección. ¿Estás lista para recibir beneficios? Simplemente habla con tu consultora para que te ayude a crear tu lista de deseos. Luego elige las invitadas y compra con ellas, personalmente o en línea. Cuanto más grande sea el party, más productos exclusivos de anfitriona podrás elegir. Y no te olvides de la oportunidad de ganar aún más productos gratis o a mitad de precio. ¡Que tengas un feliz party! ¡Te desea 31 Gives!